Hola amigos, soy Marcelo Di Marco, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, trabajando con una novela de Eliana Macías, Estamos con Tutti en un párrafo que se las trae. Esto, digamos, que tenemos acá, palabra que va a pasar conmigo cuando lo lea. Tras días de ausencia, combatiendo contra demonios sin nombre y entidades oscuras, el cazador Ex-Andele volvió al castillo. Esperaba encontrarse allí con aquel eterno caos, últimamente se estaban multiplicando las audiencias, la gente acudía para robarle soluciones en la lucha contra las protestantes malignas que asolaban las cuatro ciudades de la Confederación. Bueno, el tipo, son 34 palabras y el tipo casi casi se queda sin aire cuando lo lee. ¿Está mal o está bien eso? A ver, a ver, un poquito. Ustedes me habrán oído más de una vez decir, porque lo vi en un libro de Juan Carlos Kramer, ¿no? Toda oración que llega a las 30 palabras, algo va a pasar con la respiración del lector. En aquel libro, ¿cómo lo escribo? Yo lo repetí en alguno de mis libros, no me acuerdo cuál. Pero lo cierto es que es así. A la palabra número 30 las cosas empiezan a empastar un poco. Ahora, como siempre nosotros decimos que el contexto manda, en este caso también va a mandar el contexto. Acá no estamos describiendo algo plácido, claro, tranquilo, con esa especie de solidez que tiene las cosas sencillas que se pueden decir con muy pocas palabras, como estas que están acá, por ejemplo, al lado. Tras días de ausencia, combatiendo contra el muño sin nombre, en tierras oscuras, el cazador Alexander volvió al castillo. Miren todo lo que estamos resumiendo ahí. Pero no es de la sencillez que les quería hablar hoy, es precisamente de la cosa encarajinada desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista semántico. Fíjense lo que dice acá. Esperaba encontrarse allí con aquel eterno caos. Primera palabra que nos está indicando, digamos que ya no estamos en un terreno fácil, estamos hablando de la palabra caos. Últimamente se estaban multiplicando las audiencias, la gente acudía, no pusimos la gente acudía en masa, porque es una frase, prácticamente una frase hecha. La gente acudía para rogarle soluciones en la lucha contra las potestades, no está diciéndole que baje la papa, que baje el carbón. Contra las potestades malignas que asolaban las cuatro, no estaban solamente habitando las cuatro, estaban asolando las cuatro ciudades, y no solamente una ciudad cuatro. ¡Ey, Marcelo, qué quilombo! Sí, ya avisamos que era un quilombo. ¿Ves? Acá él dice, sí se ríe. Claro que avisamos que era un quilombo atómico. Por lo tanto, por lo tanto, sin llegar a ser un problema para el lector en la lectura, porque ustedes no tienen ningún inconveniente de comprender esto, la sintaxis, querida Eliana, tiene también que representar, simbolizar, acompañar a ese quilombo de elementos que uno está planteando acá. Esperaba encontrarse allí con aquel eterno caos. Últimamente se estaban multiplicando las audiencias. La gente acudía para rogarle soluciones en la lucha contra las potestades malignas, y ya me estoy quedando sin alguien ahí, que asolaban las cuatro ciudades de la confederación. Me siento asolado, me siento enquilombado por aquel eterno caos, ¿no? Y porque se estaban, aparte, por la multiplicación de las audiencias. Esto es un quilombo, amigo, ¿eh? Entonces, la respiración del lector acompaña, gracias a la sintaxis y a largo de la oración, acompaña el desperote supremo que Exandel supone, pues no va a ser así, eso aparte, Exandel supone que va a encontrarse a la vuelta al castillo, ¿no? Cuando vuelva al castillo. Así que, bueno, tranquilos con eso de guarda con las treinta palabras, que a partir de las treinta palabras se empieza a encarajinar. Y bueno, si yo quiero mostrar algo encarajinado, ¿qué mejor? Mientras el lector no tenga que poner un pulmotor al pobrecito, que tampoco estamos hablando de una frase, una oración de noventa palabras. Que las hay, que las hay. Haya ellos, por ahí lo necesitan. Pero que nadie venga a decirme, ay, Marcelo, vos en un poder pasó. Hay un programa de decir que no se pueden usar. No, yo no digo que no se pueden usar más de treinta palabras de una oración. Lo que yo digo es que prestemos atención porque algo va a pasar. Y lo que pasa acá es formidable. Así que esto queda así, ¿eh? Con treinta y cuatro palabras, sí señor, no hay ningún problema. Acá estamos acostumbrados a una especie de bipolaridad. Si vos no sos de Cristina, sos de Macri. Si sos de Macri, no sos de Cristina. Es una cosa, no podés no ser de ninguno de los dos, digo yo. Pues piensa en lo mucho. No.